y hoy llevamos con imagen televisión que yo no sé qué les ha pasado o sea la verdad es que pobres la gente de imagen porque las bueno sabemos que los hackearon pero los los últimos días las han pasado han pasado muy mal el han pasado muy muy mal porque han sus transmisiones se interrumpen luego no transmitían por internet luego sí luego otra vez no este el día de ayer volvieron a tener fallas en su servicio volvieron a postear un comunicado diciéndole a su audiencia discúlpenos pero no está en nuestras manos estamos tratando de solucionarlo la verdad es que parece que les cayó una maldición o sea la neta yo nunca había visto eso en una televisora nacional que tuvieran tantos problemas y que los hackearán no nunca lo hemos visto en azteca nunca lo hemos visto en televisa deja tú que los hackearán laura voz pues es que no falta el que les bailes ponerla en las redes sociales llegó la hora y llegó y yo te voy a decir que les puso porque me me dieron mucha risa las palabras que le que le puso este cómo se dice una persona porque pues sí parece que desde que llegó laura voz o las cosas no pintan bien para ellos no pues coincidió no creo que quien sabe le pone a tienen un bicho y se llama laura un virus eso les pusieron este y bueno ahorita vamos a hablar de laura pero este bueno las cosas en imagen no han estado bien han estado batallando esperamos que se componga porque esa esa empresa es más que laura voz o sea hicieron una mala contratación si tienen un programa que que no tiene calidad y no tiene audiencia también pero es más que laura voz o no hay mucha más y no creo que tenga ese poder como de tumbar una empresa no claro por supuesto hay más super chat verdad estoy en facebook que estoy leyendo a mi gente de facebook estás en youtube adelante mira miguel ángel maldonado dice álex desbórdate con mi reina como si fuera yo y nos envía 1 99 o sea con anabárbara allá vamos a estar que me de chongue viendo a navarra no miguel ángel no 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 creas que necesitaba decirme yo en los conciertos los vivo al máximo los que me han visto en conciertos por ejemplo que si de la trevi que si de lucerito no cuando lucerito cuéntame la espalda suerte las pecas de la espalda y eso así se las cuentas me pongo mal me pongo mal muchachos johnny johnny welker nos envía 20 pesos mexicanos no nos envía mensaje a nombre acá hay otro mensaje dice hola yo soy de la silenciosa sin embargo siempre doy mi like y voto siempre espero que inicien para a que inician para hacer mis quehaceres saludos a tomasito n el tomasito fíjate yo cuando esté haciendo qué diferencia no yo cuando esté haciendo los quehaceres me pongo a ver crímenes imperfectos ay jesús no no vean cosas padres como este programa pero ya ya decidí que ya voy a ver por puras cosas positivas que me que me alimenten y que es que en serio es que en serio yo sí creo que depende mucho o sea si se mueven energías a través de lo que ves pues pues bueno ok mira vamos a leer este estrellitas de fabi rodríguez nos manda 75 muchas gracias fabi acá en facebook también ya mi le dice hola aquí estoy en la lluvia de estrellas estos dos días no he podido estar en vivo pero los veo después gracias y en estrellitas gracias ya mi alejandra méndez también nos dice me muero de coraje de no poder verlos en vivo porque estoy trabajando pero me salió la notificación de que están en vivo pero todas las noches escucho sus dos programas sólo pasé a dejarles mi like eso en la noche que nos estés viendo y que pases muy bonita noche le oye qué padre que hagan un sacrificio de sus labores de hacer un espacio para nosotros no ustedes nos regalan lo más valioso del ser humano el día claro entonces los amas liviana moreno nos manda 50 estrellitas perdón y dice hola chicos saludos me encanta verlos los veo desde hace dos años y me gusta mucho lo que hacen pues el tiempo de espera para que me den una respuesta para un trabajo es más ligero viendo los saludos desde la ciudad de méxico está esperando un trabajo que llegue pronto vas a conseguir chamba y por último mario marcelo froilan nos manda 50 estrellitas muchas gracias marcelo que cuando nos vamos de vacaciones no son vacaciones no son vacaciones sólo no sólo no estamos en vivo el viernes